Es un placer poder saludarlos, es un placer estar compartiendo con ustedes en este día, este devocional. Les doy gracias, les doy gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a ver en el tiempo con Dios de hoy, Mateos 18, del 10 al 20. Es interesante, muy interesante este pasaje, porque pareciera que trae como tres componentes. Uno, el primer versículo habla sobre la importancia de lo que le hacemos a los niños, a los pequeños. Dice nuestro Señor Jesucristo que los ángeles del Señor, los ángeles están cuidando de los niños. Y atrás veíamos pues la importancia de tener un carácter como de niños. Y obviamente esto nos lleva a pensar en el carácter de los niños, en la importancia de cómo nos comportamos, ¿verdad? A veces vemos el carácter de los niños y vemos que tienen una dificultad y a los minutos están como si nada, no se llenan de rencor, son inocentes en su manera de pensar. Y ciertamente pues los niños también tienen una serie de comportamientos, pero el Señor nos enseña algo claro, algo interesante, ¿verdad? Y debemos enfocarnos en eso. Buenos días a todos, Pastor Edgar, un saludo. El aprovecho para decir que fue el que me capacitó para poder entrar aquí en Facebook, ¿verdad? Saludos también a Rosy, a Isabel, un gusto. A Patti también, buenos días, me da mucho gusto. Pues bien, vamos a empezar, miren, este es el pasaje que habla el primer versículo de los niños, pero después, después pasa a que dice que nuestro Señor Jesucristo vino en rescate de todo aquello que se había perdido. Vino al mundo, dice, tal cual, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y qué interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Y luego nos narra la parábola, le podemos llamar la parábola de la oveja que se descarría, ¿no? Y si nosotros nos imagináramos, vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Si nosotros vemos al Pastor que anda con sus ovejas, vamos a decir que tiene 100 ovejas y una se descarría y va y la busca. O sea, a primera vista parece un ejemplo un poco simple, ¿no? Porque podríamos preguntarnos en dónde sucede esto, sí en el campo, pero esto están en la montaña, están en la planicie, deja sueltas a las 99 y se va por la descarriada. Yo creo que no, yo creo que el Señor sí tiene aseguradas las 99, vamos a suponer, incluso hasta las puede llevar a un lugar seguro, a un corral, por decir algo, donde esas 99 van a estar seguras o están seguras y se va a ir en busca de la que se ha descarriado. Es absurdo pensar que deja la 99 descuidada, pudiéndose tal vez descarriar más de esas y va en busca de la otra. Pero el simbolismo aquí no es tanto como que la oveja descarriada fue una oveja que se cayó, ¿no? Sino que fue una oveja que se apartó del camino, ¿verdad? Dice que va y deja a las demás, las deja aseguradas, debemos inferir eso, y va en busca de la otra. ¿Dónde está? No sabe. Y va y busca y busca, tal vez en una cañada, tal vez en un bosque, no lo sé, hasta que la encuentra. Y obviamente la encuentra, la carga y la regresa con las demás, ¿verdad? Y hay gozo y hay regocijo. Y esto tiene que ver mucho con que dice que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Si nosotros nos ponemos a meditar en esto, esta figura simbólica tan bonita de la oveja descarriada, pues tiene que ver con todos aquellos que han perdido su camino o que no conocen el camino, ¿verdad? Que no, o incluso que han conocido el camino y se han desviado. Vamos a desarrollar un poquito esto. Aquellos que no conocen, pues no conocen la palabra de Dios, que andan perdidos, andan vagando por el mundo sin ton y son, viviendo muchas veces los afanes del mundo, que muchos de ellos son difíciles de enfrentar sin Dios, la enfermedad, la muerte en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Las situaciones adversas que nos suceden en la vida, la pérdida del trabajo. Y muchas veces, si no conocemos la palabra de Dios, vivir estas situaciones nos pueden llevar a sufrir mucho y además a resentirnos con la vida y con todos los demás, ¿verdad? Y andamos perdidos porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces, en el momento que compartimos la palabra de Dios, esa oveja que está ahí sin saber qué hacer, sin tener un camino, un propósito en la vida, se siente sola, ¿no? La parábola, dicen, ¿por qué ir por esa oveja, verdad? Podríamos decir que el pastor podría pensar, pues ni modo, he ido 99 y dejo perder esa, pues es mejor perder una que 99. Es como si tuviéramos 5, 7 hijos o 2 o 3 hijos y uno se nos pierde. Oye, pues vamos a ir por él, o sea, no es, no es, tengo 4 hijos, bueno, pues ni modo que se me pierda uno y el otro no. No es así, porque el amor del padre, el amor del padre es que él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que aquel que se ha apartado del camino, sea porque lo conoció o aquel que no conoce el camino, venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Pues en el ejemplo de la, de la, de la oveja, tenemos esto, porque es una, porque está sola y porque está descarriada o perdida, ¿no? Entonces eso es razón de más para que el amor, la compasión, la misericordia de nuestro Señor haga que vaya en pos de esa oveja perdida. Y si le hallamos un poco de aplicación práctica a nuestros tiempos, a esta hermosa parábola, podemos ver que, que por ejemplo, nosotros, guiados por el amor de Dios, podemos ver a personas que andan vagando por el mundo sin rumbo, a veces los vemos más muertos que vivos, adictos al cigarro, al alcohol, al dinero, que no hay consuelo, no hay paz en su corazón, y los vemos descarriados. Bueno, pues yo creo que debe ser muy hermoso buscar, traer ovejas alrededor de nuestro Señor. Y qué mayor privilegio que nos use a nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que nos, que nos digan, a ver, tú, René, tú, tú, Pastor, Pastor Edgar, este, ve por ellos, ve por ellos y tráelos al camino de Dios. Es una invitación franca y directa a que lo que Dios nos ha dado y las bendiciones que nos ha dado, las utilicemos para llevar bendición a otros. Te bendigo para que seas de bendición. Con esto, en la mente y en el corazón, nos puede dar una perspectiva diferente de nuestro diario vivir, de las personas que vemos, con las que convivimos, un vecino, un compañero de trabajo, y preguntarnos, ¿le he compartido la palabra de Dios? ¿Le he hablado a esta persona de Jesucristo? ¿Veo que está descarriado por la vida que tiene, por la manera en que se comporta? Esta es una buena oportunidad para que yo le comparta el Evangelio. Hay veces que hay que compartir el Evangelio en frío, dicen, ¿verdad? En frío, porque voy en un avión, en un camión, y convivo con una persona, y tan solo tengo un corto tiempo para compartirlo. Entonces, pues, debo entrar en el tema gradualmente. Realmente no sé su vida, pero a medida que voy hablando con él, pues me doy cuenta que no conoce la palabra de Dios. Y entonces busco la manera amable, afectiva de compartir el Evangelio. Pero ¿qué tal que tenga un compañero de trabajo? Y que lo vea ahí todos los días, y veo que, pues, anda sufriendo, o anda enredándose la vida. Y no le comparto la palabra de Dios. Bueno, pues este es un llamado, esta parábola es un llamado a compartir la palabra de Dios. Y sigue en el relato, el pasaje de Mateo 18, del 10 al 20, brinca de la parábola a que qué hacer si un hermano de nosotros se descarría, se aparta, ¿verdad? Fíjense, de las cosas más difíciles que he visto, he observado en el ser humano, y también en muchos cristianos, es que somos muy sentidos. Nos ofendemos de todo. Nos cuesta trabajo resarcir, o resarcirnos a nosotros cuando nos lastiman. Y lo veo mucho aún en personas de fe, que nos lastiman y ya no queremos saber nada de esa persona. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo muy bonito. ¿Cuántas veces lo ofendieron? ¿Cuántas veces lo despreciaron? ¿Cómo lo trataron? Bueno, pues hasta los golpes y hasta la crucifixión. ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Se llenó de rencor? No, ¿verdad? Siempre fue amoroso. Es un ejemplo muy extremo, porque tal vez ninguno de nosotros viva lo que él vivió. Y sin embargo, a veces, en detalles pequeños, en ofensas pequeñas, no somos capaces de restaurar al que nos lastima. Dice aquí, al que peca, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Dice, perdón, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Bueno, la reprensión también debe de ser amorosa. Si somos agresivos en el hablar, en el reclamar, dicen que agresión se regresa con agresión. El pasaje cuando le dan una cachetada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dice, si he hecho mal, dime en qué he hecho mal. Y si no, ¿por qué me golpeas? Qué maravillosa respuesta, ¿verdad? Qué gran humildad. Dice, a lo mejor hice algo mal y no lo veo. Dime qué hice mal. Y si no hice mal, ¿por qué me golpea? Entonces, este es un ejemplo en la relación con los demás, especialmente con los hermanos, cuando hay dificultades. Dice, si un hermano peca contra ti, vamos a suponer que alguien nos ofende. Yo le puedo llamar y le puedo decir empáticamente, ven hermano, vamos a orar. Mira, yo creo que aquí esto no es adecuado. Si lo hacemos amorosamente, empáticamente, la mayoría de las veces funciona. Yo lo he visto mucho porque yo era muy agresivo. Antes de conocer la palabra de Dios, pues era una mecha corta. Casi, casi con la mirada ya estaba volteando. ¿Qué, qué, qué? ¿Verdad? Y obviamente, si me ofendían, pues ya esa persona no la quería volver a ver nunca. Y era un problema porque a veces eran parientes y no los quería ver nunca, pues no está bien eso. Yo tardaba mucho en poder dejar una situación donde alguien me había lastimado. Pero gracias al amor de Dios y a su misericordia y su gracia, he ido aprendiendo. No es fácil. Todos tenemos el reto de hacer eso, de aprender. De aprender a perdonar y sobre todo a veces una persona que nos afecta, nos lastima, nos ofende. Muchas veces, pues no sabemos qué trae en el corazón, qué dificultad está viviendo. Y solamente a través del amor y la empatía que el Señor nos ha enseñado, podemos hacer algo que edifique. Pero aún continúa aquí nuestro Señor Jesucristo diciendo, pero si no te hace caso, si no te escucha, entonces junta a otras dos, tres hermanos más y hazlo delante de ello nuevamente. Porque esto es una llamada a la persona a hacerlo entender, a que tenga humildad y no se trata de que nada más es mi dicho contra el tuyo o no se trata de que pudiésemos caer en una discusión o diga, no, yo a ti no te hice nada. Cuando a lo mejor es evidente su actuar, ¿verdad? Y también es actuar porque dice, si peca contra ti, podría ser de muchas maneras, en ofensa, con alguna acción, quitándote algo. No lo sé. Pero si una vez que hemos hablado con él y él no quiere escuchar, entonces nos invita a que nos volvamos a reunir con él, con otras personas, para dar testimonio, para ayudar, para invitarlo. Es nuestro deber rezarcir a una persona, es nuestro deber reintegrar a un hermano que por alguna razón ha fallado, porque ¿saben qué? Pues en cualquier momento podemos ser ese nosotros. En cualquier momento podemos resbalar y qué bonito es que un hermano a quien hemos ofendido venga y busque rescatarnos y que nos reprenda también. Si lo merecemos, debemos tener la humildad de aceptarlo y de pedir perdón y reintegrarnos. Qué bonito es arreglarnos entre hermanos y restituir la relación. El Señor pone mucha atención en la restitución de la relación, de la relación de su iglesia, del cuerpo de Cristo, que entre nosotros vivamos en armonía, vivamos en comunión. Claro, somos humanos, nos tropezamos, pero si tenemos la capacidad de perdonar, de restituir y la humildad de aceptar cuando nosotros hemos agraviado, ofendido, hecho algo inadecuado. Entonces, hay una restitución constante y hay un avance espiritual en la fe, en el camino de Dios. Nos vamos edificando y fortaleciendo en la fe. Pero todavía la palabra de Dios va más allá. Todavía más, va más allá. Ya dice, y si después de reunirse con dos o tres, no escucha, entonces, llévenlo a la iglesia. Preséntenos a la iglesia. Casi, casi que la iglesia haga una recepción de esta persona para exhortarlo a que corrija. ¿Verdad? Bueno, fíjense cómo el Señor da tres oportunidades. Tres oportunidades para que aceptemos, para que pongamos nuestro corazón en orden, para que tengamos la humildad. Empezar a aceptar cuando nos equivocamos es un regalo de Dios, es su gracia. Porque por naturaleza somos egoístas y nuestro corazón se cierra. No queremos aceptar. Pero en la medida que vemos, que entendemos y que ponemos en práctica lo que nuestro Señor nos dice, aún cuando no querramos, muchas veces no lo queremos hacer. Decimos, Señor, pero por obediencia lo voy a hacer. Pues pasan cosas en nuestro interior. No es nada más que obedezca y sea una opción de obediencia y hay que de todo. No es verdad. En nuestro interior va habiendo acomodos, va habiendo crecimiento espiritual. Después nos hacemos, nos ejercitamos y desarrollamos habilidad para perdonar, para pedir perdón. Que es a lo que nos llama nuestro Señor. Pero dice que si después de estos tres intentos, la persona no escucha, dice que lo separemos de la iglesia. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque uno no quisiera separar a nadie. Uno no quisiera que nos separaran. Pero qué pasa si nuestro corazón es muy duro, muy necio y no queremos entender. ¿Cómo pues vamos a poder vivir o convivir en armonía con esta persona? Es muy complicado, ¿verdad? Y es interesante porque, miren, empieza, este pasaje empieza, digamos, digamos que el versículo de los niños, este, viene de la meditación anterior, de la devoción, del devocional anterior. Pero empieza con la oveja descarriada, con la parábola. Y habla, pues, de eso, de aquellos que se separan del camino, de aquellos que se pierden. Podemos tomarlo de dos maneras, como aquellos que son de la familia de Dios y se descarrían, o se pierden, o se separan. Y entonces nosotros somos llamados a ir por ellos en el nombre de, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ir a rescatarlos. Porque a través de él, o él nos usa, él vino a rescatar lo que se había perdido. Bueno, y creo yo que también aplica para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Que son ovejas descarriadas que no conocen el camino. Bueno, pues, compartirles la palabra nos lleva a que conozcan el camino. A que puedan tener una vida abundante en el Señor. Y entonces, luego brinca la persona. O sea, nos da la parábola y brinca la persona. De tal manera que si un, que si un hermano peca contra ti, repréndelo. Y esto tiene una doble función. Eso quiere decir que yo amorosamente hable con él, lo reprenda y lo trate de rescatar. Y no me llene de coraje, de envidia, de rencor, porque me ofendió o porque me hizo algo. Que es lo que les digo, que esa es de las cosas más difíciles que veo. Y que yo le pido a Dios que practiquemos, porque somos muy sentidos, nos ofenden, nos dicen algo. Y ya estamos, este, ya nos queremos separar, ya a ese cristiano no le queremos hablar. Cuando al contrario, debemos ir y rescatar la relación, no ser tan sentidos. El Señor nos enseña a que no nos puede ofender nada que no querramos. Nada, si estamos en el Señor, que digan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Nuestra identidad está en Jesucristo. Lo tenemos él en el centro de nuestra vida. Y nos enseña que probablemente nos dicen o nos hacen algo y tiene un impacto, nos duele, somos humanos. Pero debemos tener esa capacidad resiliente, le llaman de resiliencia. Es decir, de regresar. Es como un colchón, ¿verdad? Que le das un impacto y se mueve, pero luego regresa otra vez a su estado original. Cuando nos ofenden, nos lastiman, nos duele. Pero luego en oración, en comunión, entendiendo esto, regresamos a estar bien. No solo eso, a estar bien nosotros y a ir por aquel que nos afectó. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y hacerle la lucha, no nomás, si a la primera no quiere escuchar, ya déjenlo y que se vaya. Y ya no lo quiero ver y no quiero volver a hablar con él. Pues qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. El Señor nos pide un compromiso mayor. Esa persona que se descarrió es una persona valiosa para el Señor y por lo tanto debe ser para nosotros. Pero además hay algo muy interesante. Nos da tres oportunidades a esa persona y a nosotros nos dice que insistamos en rescatar a esa persona. En rescatar la relación, en restaurarlo. Y eso nos hace también que dobleguemos nuestro orgullo, que tengamos humildad, que perdonemos. En la medida que practicamos eso, vamos creciendo en esas cosas y nos vamos llenando de poder. Y termina el devocional diciendo que lo que atemos en el cielo, que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y además nos dice que porque donde estarán congregados dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Y a mí me parece, en mi humilde entender, que este pasaje es maravilloso porque nos está dando poder. Y nos está dando el poder que nos concede Él con su Espíritu Santo para hacer cosas. Obviamente, pues estas cosas deben ser para glorificar al Señor. Y nos las da también en equipo. Nos las da en grupo, en comunidad. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Todas las implicaciones que eso tiene. Toda la implicación de que el Señor esté con nosotros cuando oramos por los enfermos. Cuando tenemos un proyecto en la iglesia. Cuando vamos de misiones. Cuando estamos en familia orando. Cuando estamos atribulados por algún enfermo. Ahora con esta pandemia, tantas cosas que hemos visto difíciles. Pero el Señor nos dice que está con nosotros. Qué regalo, qué bendición. Eso hay que tomarlo y atesorarlo en el corazón. Para decir, Señor, tú estás aquí. Tú estás conmigo. No, como dice la alabanza, no tan cierto como el aire que respiro. Aquí estás. Entonces el Señor nos va haciendo primero la parábola. Luego lo traduce a un ejemplo concreto. En donde nos pide a nosotros la humildad. Y que con amor y con insistencia busquemos rescatar a aquel que se ha descarriado. Y por si fuera poco, nos dice. Y para que hagan esto. Les doy este poder. Que lo que ustedes en oración pidan, aten y desaten en la tierra, sucederá en el cielo. Y además, los acompaño. Voy a estar con ustedes donde estén dos o más reunidos en su nombre. ¿Verdad? No solo en oración, en lo que sea. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo. En la iglesia, en alguna actividad, en el trabajo. Si hacemos oración en el trabajo antes de empezar. Yo trabajo, aplicamos tratamientos a las carreteras. Y el equipo antes de arrancar. Para trabajar en la carretera puede haber riesgos, peligros. Que un trailer ahí se aloque y pueda atropellar a alguien. Oramos y le pedimos al Señor que nos cuide. Que nos cuide de todo y donde dos o tres están unidos en mi nombre. Ahí estoy. Qué bendición, qué regalo. Si me permiten, me gustaría cerrar con una oración este devocional. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos por el mensaje que nos das hoy. Vemos, Señor, que tú has venido a rescatar lo que se ha perdido. Señor, y nos das el ejemplo de la oveja. Y nos das el ejemplo de qué pasa cuando alguien nos ofende o peca contra nosotros. Señor, te damos gracias. Y te pedimos que nos llenes el corazón de humildad y de fortaleza para reconocer tanto cuando nos ofenden como cuando nosotros ofendemos. Y que un hermano en la fe, Señor, es valiosísimo para ti y debe ser valiosísimo para nosotros también. Y debemos insistir en rescatarlo, en restaurarlo. Porque tú además, Señor, nos llenas de tu poder a través de tu Espíritu Santo para que las acciones que hagamos, lo que atemos y desatemos en la tierra, sea también en el cielo. Qué hermoso, Señor. Qué gran poder es eso. Y además, nos sellas con este regalo que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Estás entre nosotros, Señor. Qué bendición y qué maravilla. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que nos acompañes a lo largo del día y podamos empezar a practicar la humildad, el aceptar, el reconocer nuestros errores y también el perdonar cuando nos han ofendido. Y buscar rescatar a cualquier hermano que en algún punto, en algún momento, sea parte de tu camino. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia para cumplir con todo esto. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos, bendiciones.